¿Cuántos valen? ¿35 pesos valen? ¿35 pesos valen kilos? ¿35 pesos valen? A ver muchachos, ¿cuántos valen juntos? ¿12 mil pesos? ¿11 mil pesos? ¿11 mil pesos valen? ¿11 mil pesos valen? Ahí la tienen a la vista. Ahí hay 10 mil 9900. 9 mil pesos también le vendo. ¿Cuánto es? ¿9 mil? 9 mil pesos abajo pino ahí. 9 mil, 9 mil, 9 mil, 9 mil pesos. 9 mil, 9 mil 2. Y en 9 mil pesos abajo vendo y fue. Bueno, cortó, no. 9 mil pesos seguen. 10 mil pesos pino y abajo pino. 12 mil pesos abajo 2 Una vaca gorda vieja Vale 13, 14 mil pesos Yo abro esta batizona Con eso en 12 mil pesos Escuchen bien todo Para todo el negocio No para alguno Después viene el arrepentimiento Que una vaca gorda la pagaba 12 mil pesos 1, 12 mil pesos 2 ¿No te gusta más? Y en 12 mil pesos abajo No es pero nadie Muy, muy barato Vendete me 6 mil pesos 6 mil pesos abajo 6 mil pesos abajo 6 mil 50 6 mil 100 150 6 mil 200 250 6 mil 200 abajo 1, 6 mil 200 Y en 6 mil 200 pesos abajo 7 mil 100 6 mil 600 anyona Moltes de manini No 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 Gracias.